Quiero saludar en primera instancia la muy grata presencia del licenciado Velázquez de Quien Fuentes en representación de la licenciada Lorena Boyar, señor, gobernadora del Estado de Tlaxcala. Muchas gracias, señor licenciado. Quiero saludar la muy grata presencia del señor doctor Convisa Armada González Presencia, exsector y secretario general ejecutivo de los valores. Gracias, señor presidente. La presencia muy grata de los granos ex-rectores, de don Héctor Ibraevo Vizio Fiche, gobernador y ex-rector de nuestra universidad, del maestro Héctor Pazca Calicia, del ingeniero Alfredo Pazca Calicia, del licenciado Juan Méndez Básquez, del maestro Alfredo Romero Pelgarejo, del ingeniero René Granayautensi, del maestro Sandino Leone, Lenny Sánchez, del doctor Víctor Pazca Calicia, del maestro Pazca Calicia. Desde luego les agradezco mucho su solidaridad y acompañamiento de los individuos de ambas ex-rectores. La Universidad Autónoma de Tlaxcala combina recursos, talento humano, programas académicos sólidos y un compromiso con la excelencia en todas sus áreas de actividad para ofrecer una experiencia educativa transformadora y preparar a los estudiantes para enfrentar los desafíos del mundo actual. En el marco de la práctica republicana, de la transparencia y la reducción de cuentas, a la luz de los preceptos de gobierno abierto, hoy es deber público informar y transparentar el ejercicio de los recursos y es una premisa documentarlos y verificarlos. En este informe presento los alcances de los objetivos y metas logradas en este periodo. El Estado aguarda la administración universitaria, sus estados financieros, su situación patrimonial, su organización, su funcionamiento y su proyección de cuentas. Sostengo que vivimos en un escenario de transformación de la universidad pública y de la educación en general. En la ruta que ha trazado la nueva escuela mexicana, hoy prima los principios de obligatoriedad de la educación superior, de equidad, de inclusión, de excelencia. Y focalizo este último principio constitucional en el que estamos trabajando los universitarios de Tlaxcala para avanzar hacia una excelencia que se mida ontológicamente, con criterios que sean objetivos y objetivables.